Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos aquí en Jugo de Cactus que además coincide con ser mero inicio de mes, así que como todos los inicios de mes para esta bonita sección me voy a tomar un tiempito para hacer un poquito de guaguara porque tengo que volver a explicar a los nuevos suscriptores los que acaban de llegar a este canal y a los nuevos suscriptores unidos cómo funciona la dinámica de los lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos así que si todo eso a ti te vale madre, te puedes brincar a este minuto de aquí que el Mr. Cactus de la edición va a poner para que vayas directo a las preguntas lo que se tiene que actualizar número uno, la lista de suscriptores unidos que va a aparecer al final del video a modo de agradecimiento ya se va a actualizar número dos, esta es la única sección del canal en donde no subo ninguna imagen, fotografía, video o nada de referencia porque pues el chiste de esta sección es básicamente una comunicación entre los suscriptores unidos y yo de ahí el por qué no pongo ninguna imagen de referencia o sea me tienen que aguantar todo el video en cámara pero nada más durante esta sección del canal, es decir nada más los lunes y último, todos los suscriptores, absolutamente todas las personas que estén suscritas o no suscritas a este canal pueden dejar sus preguntas sí, pero únicamente los suscriptores unidos ganan el beneficio de tener una insignia que hace que yo a la hora de estar leyendo los comentarios pueda reconocerlos y de esa manera contestar todas sus preguntas y quienes se vuelven suscriptores unidos pueden dejar un máximo de 5 preguntas a la semana que son respondidas en esta sección del canal los demás suscriptores cuando llego a leer sus preguntas algunas se vuelven viernes de teorías otras videos de martes o de miércoles o así los suscriptores unidos absolutamente todas todas sus preguntas se contestan en esta sección o se las contesto directamente por escrito si es que la pregunta que me dejaron ya me la habían dejado previamente de hecho para este lunes a un suscriptor o creo que fueron a 3 suscriptores unidos les respondí por escrito porque me dejaron preguntas que ya me habían dejado previamente así que habiendo actualizado todo eso ya podemos comenzar ¡Qué refrescante! como bien lo saben empezamos con los suscriptores unidos de Patreon Eilen Cruz Tellez nos pregunta ¿Cuál es tu opinión sobre la filtración del nuevo avatar en Zona Avatar que publicaron que sería mujer y de Basin C y todas estas madres? Segunda ¿Crees que los espíritus que toman forma animal en el mundo físico son animales no híbridos o más bien es al revés? Y tres Cuatro y cinco En la pelea de Zuko contra el Loto Rojo ¿Crees que fue tomado por sorpresa o que fue más débil? ¿Cómo mejorarías al Rey Wu? No se vale cambiarlo por otro Y cinco Ya leíste el cómic de Airo Ok con respecto a tu primera pregunta y que de hecho le dio titular al video del día de hoy un poco clickbaitoso voy a reconocerlo pero si vi la publicación de hecho yo sigo a Zona Avatar y hemos compartido publicaciones y todas esas madres así que pues vayan a seguirlos y díganles que los mandó Juego de Cato Pero el punto Si vi la publicación pero busqué la zona o bueno busqué la página y el supuesto escritor de dicha publicación el tal Caleb Williams en Night Edge Media Si los busqué Si me metí a la página y si indagué en todos los este ¿Cómo se les dice? Artículos y pendejadas que este el tal Caleb ha escrito y no encontré ni uno que hablara con respecto a dicho rumor No sé si estoy muy pendejo para buscar o si lo terminaron borrando de este sitio web porque no era nada oficial El chiste es que yo le busqué y no encontré por ningún pinche lado el chingado rumor Me metí a Reddit me metí a Tumblr me metí a Twitter donde a veces busco cosas del contenido de Avatar en inglés Más que nada lo hago en Reddit cuando busco cosas en inglés porque pues los gringos y los de habla inglesa van más adelantados que nosotros en las noticias eso es innegable me metí al sitio oficial y no encontré por ningún chingado lado el dichoso rumor nada más Zona Avatar que lo compartió y las subsecuentes páginas que lo empezaron a difundir así que dándole el beneficio de la duda a los administradores de Zona Avatar porque yo no tengo ningún pedo con ellos creo que se tragaron un bait o sea creo que la cagaron y difundieron un rumor falso es que y ahora si a lo que voy con respecto al título el rumor el supuesto nuevo avatar que iba a ser apestaba olía a noticia clickbait es una noticia clickbait se estarán preguntando bueno pues la noticia clickbait es un término que inventé hace 10 segundos que hace referencia a esos títulos amarillistas que lo que buscan es dar o generar una respuesta ya sea ultra positiva o ultra negativa con respecto a cierto tema por ejemplo en el caso de este rumor dijeron que iba a ser un avatar y que iba a ser mujer y que iba a ser cuadrapléjica y creo que por otro lado también dijeron que iba a ser asexual o bisexual o no sé qué pendejada más de las orientaciones le iban a poner y que iba a ser de Basin C y empezaron a dar un chingo de detalles como que apuntándole a todo mundo a las feministas a los de la LGBT a los machistas a los fans del tema y así se la fueron llevando como que buscando generar la reacción del público tanto los que dijeran ah sí a huevo tiene que ser cuadrapléjica porque eso es súper inclusivo y también tiene que ser no binario sí pinches inteligentes sí deben de y también la otra reacción no la de uno son mamadas pinche generación de cristal o sea eso es una noticia clickbait algo que está tan plagado de detalles ultra específicos que no vienen al chingado caso nada más para que la gente le dé click se vea en la noticia y se vuelva una tendencia y a ver si existieran las ideas como supuestamente decía el rumor de es que nada más era un borrador no hay nada seguro o sea si fuera así no lo habrían revelado un pinche portal de internet random habría sido tanto Brian con Nietzko en sus redes sociales o alguien del equipo de producción no se habrían tenido que ir con un pinche guay random que nada pinches tiene que ver con Avatar Studios o con el universo Avatar y que nada más pertenece a un portal de internet pedorro poderoso grande y con difundidor de noticias sí pero pedorro a final de cuentas entonces fue meramente un clickbait y un clickbait exagerando una situación y un tema de conversación pues que genera tanto la buena respuesta como la mala respuesta del internet como puede ser una persona con capacidades diferentes una persona de la comunidad LGBT y mujeres o sea le apuntaron a todo como dije para generar conversación ahora para la gente que va de sur uy Mr. Cactus anda diciendo que la comunidad son unos hijos de que chingras francamente ya hemos hablado en este canal de cómo estaría un avatar que fuera discapacitado que no tuviera brazos que no se pudiera mover y es una idea que yo siempre he considerado bastante interesante porque el tema de las discapacidades en avatar lo han sabido tratar maravillosamente también en este canal hemos defendido a morir todas las relaciones que incumben algo alejado de lo heterosexual a pesar de que yo soy heterosexual porque lo que haga la gente con su cola a mi me vale madre así que si me pusieran un avatar mujer no binaria que tiene 5 novias porque está en relación abierta y además es cuadraplígica a mi me vendría valiendo madre siempre y cuando sea una buena historia y toda su personalidad no gire en eso y de eso yo hice una publicación igual en la página de Facebook hace un chingo de tiempo el problema de poner a personajes de todos los colores y sabores no es que sean de todos los colores y sabores es que luego los escritores y guionistas se concentran tanto en que sean de todos los colores y sabores que al final toda su personalidad y todo su chiste nada más gira en eso y tienen la pinche personalidad de un mueble pero ah que inclusivos son he ahí un problema con la famosa inclusión pero por lo demás si lo hacen chido si me dan un gran personaje un gran avatar y una gran historia háganlo como quieran si quieren que sea un pinche dinosaurio morado con alas que huele y escupa rosas me vale madre francamente por lo que pasando a la siguiente pregunta de Ellen de que los espíritus esas se contestan bastante rápido de hecho las tres se contestan rápido así que tu segunda pregunta los animales no quimeras o no híbridos son los que son espíritus con cuerpo físico en el mundo físico la de Zuko no no es que fuera débil es que simple y sencillamente eran tres contra uno ya estaba viejito y lo agarraron por sorpresa la ancianidad no es sinónimo de debilidad y que maestros más jóvenes y con un entrenamiento diferente le hayan sacado la vuelta a Zuko no significa que Zuko se haya vuelto débil o poco digno o esas mamadas simplemente era un cabrón de ya casi 90 años enfrentándose a bueyes en sus 30 40 así seas pinches Bruce Lee si yo te pongo contra un cabrón de 20 30 y tú tienes 90 te parten tu madre y no por eso eres débil simplemente pues ya estás grande con tu cuarta pregunta ¿cómo mejoraría el rey Go sin tener que reemplazarlo? ok lo mato a la chingada le cayó una piedra y se murió así mejoraría el príncipe Go y con la quinta pregunta tu última pregunta es de si ya leí el cómic de Airo si ya lo leí y precisamente de eso va a tratar el vídeo del día de mañana haciendo la reseña del cómic diciendo de qué trata compartiéndolo esto y aquello así que pues aguántenme hasta el martes que de eso vamos a hablar mañana ahora pasemos a las preguntas de Danny2000T suscriptor unido predilecto favorito y que lo tenemos en primer lugar en todos los rankings en este canal porque es el que más ha donado al crecimiento de jugo de cactus me pregunta ¿crees que le daría el cre... perdón ¿quién crees que le daría el collar a quien en la relación corra a Asami? ¿corra a Asami o Asami a corra? y la segunda es ¿qué crees que hubiera hecho Aang si Katara no hubiera querido o podido tener hijos? ok personalmente yo siento que tiene que ser corra a Asami lo del collar porque corra es quien es de la tribu agua o sea es como si yo por ejemplo me fuera a casar con una persona perteneciente a alguna etnia específica no sé alguien de alguien de por ejemplo de los nativos americanos o alguien que venga de algún pueblo de allá de Indonesia de África de por ahí o sea alguien con otra cultura y un contexto completamente distinto y yo me pusiera en plan de ah pues yo le voy a dar algo o sea me vería como intentando hacer un cosplay como apropiación cultural y no se vería bien en cambio si esa dicha persona me introducera a su cultura y me dijera no pues tú puedes hacer esto y en mi cultura le hacemos así entonces no habría pedo así que en ese sentido yo digo que sería corra a Asami porque corra es la que es de la tribu agua del agua o sea independientemente si es del sur o de es de las tribus agua ahora con tu segunda pregunta probablemente querías que me fuera del lado de ah pues se habría conseguido un chingo de novias y consortes y el Ang se habría vuelto el maestro sexo pero no honestamente siento que neta si Catara con esos huevotes se le hubiera parado a Ang y le hubiera dicho no quiero tener hijos como ves perro o bueno tal vez no tan altaneramente me voy a ir más por el escenario no pues valió madre padrino no puedo tener hijos yo siento que Ang en lugar de decir pues voy a tener que coger con más viejas no yo creo que más bien lo que le hubiera dicho es pues voy a ir a consultar con las vidas pasadas o con los espíritus para buscar la manera de traer de regreso a los nómadas aire tú no te apures o sea porque neta neta no es como decir que Ang solamente tuvo hijos para tener más maestros aire pero pues no nos hagamos güeyes ese fue el por qué principal entonces si se le quitaba el por qué principal de quiero tener más maestros aire y nada más le quedaba el de ah que bonito sería tener una sola familia no es como que Ang iba a decir ah pues tengo hijos con alguien más así que se iba a quedar con Katara porque él ama a Katara y para satisfacerlo de necesito atraer a los maestros aire de regreso podía buscar información con los espíritus o con las vidas pasadas y tarde o temprano se iba a encontrar con el conocimiento que a Korra le salió prácticamente de chiripa de con una gran fuente de energía espiritual que rodea el mundo puedes activar el gen dormido de los maestros y posiblemente traer de regreso a la nación del aire que fue finalmente lo que Korra hizo así que eso es lo que yo siento haría así que por eso pasemos a las preguntas de Sebastian Reed que me dice un avatar podría usar la técnica de la inmortalidad de la tierra y el fuego a la vez cuál de estas dos inmortalidades o técnicas te gusta más o te parece más efectiva entre la tierra y el fuego tres crees que puede existir algún fenómeno astronómico que le dé a los maestros agua el poder de cien lunas y cuatro y cinco por qué los rayos de los maestros fuego suelen ser azules y no amarillos o de otros colores y qué hubiera pasado si el hermano de Roku siguiera vivo ok como tus dos preguntas van tus dos primeras preguntas van ligadas a lo de la técnica de inmortalidad si un avatar usara fuego y tierra para la técnica de la inmortalidad pues no es como que diría ah me voy a hacer inmortal al cuadrado simplemente se le facilitaría más el estar agarrando energía cósmica de los campos de chi de toda esa madre que ya hemos hablado y nada más le resultaría más sencillo porque es como en lugar de estar con un cilindro en tu motor tendría dos cilindros entonces iría más rapidito nada más por lo mismo si me lo preguntan siento que está mejor explicada y tiene muchísimo más sentido la técnica de la inmortalidad en el fuego que en la tierra pero a lo de la tierra le doy el beneficio de la duda porque nada más lo hemos visto una vez o bueno nos lo han explicado una vez y con la cola o sea porque el auge lo explica mal o sea lo explica así como de ah pues así se hace wey neta esa conversación del libro entre kiyoshi y el auge de cómo es lo de la inmortalidad casi casi el wey le dice pues sucedió wey entonces así que tú digan uy la explicación que nos dan pues no entonces por cómo funciona el fuego y por cómo interactúa con el tema de la energía y el chi y su chingada madre en el universo avatar sí me gusta más la inmortalidad con fuego que la de tierra tres no creo o sea bueno técnicamente en nuestra tierra en nuestra realidad sí hay momentos creo que son del año o cada cierto tiempo al chile no sé en el que la forma en la que gira la tierra y la luna alrededor de la tierra creo que hay momentos y ciertas zonas del planeta en donde a veces la luna está más cerca no voy a decir ah la puedes agarrar pero es por ese fenómeno donde no sé que en invierno se ve más chiquita y en verano se ve más grande y esas madres creo que más o menos ahí tal vez no sería un fenómeno astronómico como tal más bien sería por temporadas creo que esa sería la única manera en la que los maestros agua podrían tener su agua control más potenciado pero pues técnicamente los maestros agua se potencian todas las noches de luna llena así que que tuvieran además de eso otro potenciador se me haría ya algo exagerado son por la que el rayo control de los maestros fuego es diferente a los relámpagos y rayos de la naturaleza es porque tienen menos poder un maestro fuego puede tener mucha experiencia puede ser el más poderoso estar súper mamado cagar bombones y lo que tú quieras pero nunca va a poder igualar el poder de la naturaleza incluso el propio avatar no logra a veces igualar el poder de la naturaleza imagínate a una persona común y corriente entonces una manera de hacer esa diferenciación es precisamente el que los maestros normales tienen rayos o lanzan rayos azules y la naturaleza rayos pues de color incandescente la única vez que tenemos registro en el canon donde un maestro ha podido lanzar rayos igual de poderosos a los de la naturaleza es en el libro de Roku en manos de Roku con la energía tanto del avatar como de la cueva sagrada en la isla misteriosa y nada más pero fuera de ahí ningún maestro puede igualar la fuerza de la naturaleza y por eso la diferencia de color en los rayos y con tu última pregunta la de que hubiera pasado si el hermano de Roku seguiría vivo te juro que desde que guardé las preguntas desde que hice las capturas de pantalla estuve pensando y pensando en escenarios en teorías a tratar de hacer algo interesante pero francamente no se me ocurrió ni una sola cosa que fuera interesante de el hermano de Roku vivo o sea ya hice en este canal hablando sobre la teoría de los avatares gemelos arreglándola tratando de hacerla bien o sea de que hubiera pasado si uno quedaba vivo y no tuviera poder eso fuera uno maestro y la madre pero por más que pensé el clásico cliché del hermano envidioso se vuelve el villano porque él no tuvo el poder y quería lo que su hermano no tuvo y todas las historias habidas y por haber de mejores amigos o hermanos que se vuelven enemigos se me ocurrieron pero nada que fuera verdaderamente interesante como para decir uy hay que verlo algún día o sea francamente si el hermano de Roku estuviera vivo creo que sería un pinche wey x y ya en la nación del fuego probablemente ayudaría a Sosin a convencer a Roku para su ideología o se pondría contra Sosin y su ideología no al Chile nada interesante creo que que bueno que lo mataron al Chile suena feo pero que bueno que Randy Riva se lo chingó porque no se me ocurre nada 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 interesante con ese personaje y que ahora vamos con las preguntas de Andrés Arzola las cuales son hablando de mujeres no es cierto hablando de poten... ay wey me salí mucho de cámara otra vez ahora pasemos a las preguntas de Andrés Arzola perdón que me dice hablando de potenciadores y traición no 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 es cierto hablando de potenciadores ¿crees que un maestro agua pudiera incrementar el alcance de sus poderes si llegara a encontrar una roca lunar que cayó del espacio y la usara como joyería? ¿crees que de no ser mencionado en una segunda novela de Roku la canonización del monje afico corra riesgo? y la última el planeador de los maestros aire podría ser considerado un arma y luego me deja una explicación de que a veces los maestros aire pues lo usan como arma nunca en el universo avatar se ha visto que los minerales den propiedades mágicas a los maestros o sea como de con este pedazo de metal eres más chingón o con esta roca lunar te va a ir bien o con este cuarzo alejas las malas vibras y esas creencias de gente pendeja nunca se ha visto que funcione en el universo avatar de esa manera por lo que que una piedra caiga de la luna pues solo la volvería una piedra de la luna y ya y para los que me van a sacar la carta de hey pero los maestros agua encuentran a los avatares con un cristal mágico pito encuentran al avatar utilizando un cristal llenado con el agua del oasis de los espíritus que les ayuda nada más a poder localizar la energía espiritual del avatar dentro de los recién nacidos pero eso es más pedo del agua espiritual y además el oasis de los espíritus es un pinche pasaje al mundo espiritual no hay una sola chingadera joyería cuarzo piedra elefante con la trompa para arriba o esas mamadas en el universo avatar que le dé poderes a los maestros por ende si una roca cae del espacio lo único que es es una pinche roca como lo vimos en el episodio del meteorito en la leyenda de ang cayó el meteorito y ang no se volvió más poderoso o se comunicó con los aliens o pendejas así no literalmente era mineral que cayó del espacio que dio la casualidad era metálico y lo convirtieron en una espada y la espada no es como que ah rompía todas las espadas o sacaba fuego era una espada y ya la verdad es que no temo por la canonización de afiko porque afiko no tiene nada que ver con la historia de roku o sea tiene que ver con el pedo del genocidio si pero no tiene pinches nada que ver con la historia de roku de hecho si contamos las fechas afiko no empieza a tener protagonismo en la gran historia de avatar sino hasta después de la muerte de roku cuando sosis está empezando sus planes para capturar o matar al avatar y para primero dar con el avatar y no es sino hasta ese momento en el que afiko aparece otra vez luego de ser expulsado del templo aire del sur y del consejo de sabios para hablar con sosis y pasarle la información y la ubicación de las entradas secretas a los templos así que mientras roku esté vivo y ya no esté en el templo aire del sur que es de donde era afiko no importa para nada si aparece o no en las novelas de roku afiko pertenece a ese lapso de tiempo entre la muerte de roku y el descongelamiento de ang esos 100 años perdidos es donde afiko entra en la historia pero en la vida de roku antes o durante no nos importa ese wey y con tu última pregunta si algo nos enseñó John Wick carnal es que hasta un pinche lápiz dependiendo de como lo uses puede ser considerado un arma así que ahora vamos con las preguntas de juan barrera que son que crees que hubiera pasado si la nación del fuego hubiese prohibido que el avatar roku se fuera a las otras naciones a aprender de los elementos la tercera la segunda crees que las otras naciones enviaron espías a los maestros que entrenarían al avatar cuatro crees que Sosin aprovecharía para ver la mayor cantidad de técnicas de los otros elementos y como contrarrestarlas y la última crees que si Sosin hubiera terminado de actuar que crees que habría pasado si Sosin hubiese terminado de adoctrinar a Roku digo imagino que esa era tu última pregunta porque solo me dejaste crees que así Sosin hubiera terminado de adoctrinar a Roku como que tratando de combinarla con tus demás preguntas pero me hizo un tanto bolas número uno si hubieran dejado encerrado al avatar por motivos no reales así como de este no, no hay que dejarlo ir porque él es de la nación del fuego los consejos de sabios los consejos tribales el consejo de generales del reino tierra vaya todos los importantes se hubieran puesto al pedo con la nación del fuego por querer retener al avatar del fuego un historial que ya estaba bastante mal en la nación del fuego con sus avatares en el pasado y algo que te dejan entrever en el libro de Roku es que la nación del fuego si quería usar a Roku como le hicieron con Seto pero al mismo tiempo no querían que otra vez las cuatro naciones creyeran que esos güeyes querían acaparar al avatar entonces de haberle prohibido viajar al mundo habrían provocado un caos en las cuatro naciones que incluso pudo haber desencadenado en una guerra que habría tomado a la nación del fuego por sorpresa y no habrían estado preparados para dar la batalla o peor aún habrían provocado que Roku se desencantara más rápido de la nación del fuego y en lugar de tardarse pinches 40 años en darse cuenta de lo mala que eran se hubiera dado cuenta en los primeros 10 años de su vida y habría impedido todo el desmadre de la guerra de los 100 años curioso efecto dominó si me lo preguntan del mismo modo con la pregunta de los espías si de hecho en los libros de Kiyoshi y en los libros de Yangcheng dejan muy claro que todo lo que el avatar hace es vigilado de cierta manera ya sea por los intereses de los gobernantes de las naciones o incluso por el propio loto blanco así que ten por seguro que Roku tenía espías viendo su entrenamiento por todos lados o que incluso alguno de sus maestros que lo entrenaban eran miembros de organizaciones secretas o del gobierno o inclusive del propio loto blanco con tu pregunta de que si Sosin hubiese aprendido o quería aprender de todos los elementos para saber cómo luchar contra ellos la respuesta es no de hecho algo que Sosin dejó muy en claro cuando empezó a pasar el tiempo es que no le interesaba nada de los demás elementos porque los consideraba inferiores solamente el fuego era el pro solamente el fuego era lo chingón solamente el fuego era lo que funcionaba no valía la pena perder el tiempo aprendiendo técnicas de otros elementos que eran inferiores de ahí el por qué poco a poco los maestros fuego se fueron desconectando de las demás naciones y adoptando un estilo completamente ajeno al estilo de las demás naciones lo que como vemos en la leyenda de Aang terminó debilitando sus técnicas de combate sus técnicas de defensa e inclusive su forma en la que hacían el fuego control todo porque Sosin consideraba que lo demás que no era de la nación del fuego estaba mal estaba mal hecho o era débil que Roku no es el más listo del condado con tu última pregunta no siento que Sosin nunca hubiese podido adoctrinarlo en parte porque si bien gracias a que sale de la nación del fuego es que Roku se da cuenta de que el sistema de la nación del fuego no es el mejor para todo el mundo si se hubiera quedado o sea si lo hubieran logrado encerrar y adoctrinar y la madre habrían generado el síndrome de la libertad y es el mismo síndrome que le ocurre a Korra Korra pasó toda su infancia todo su entrenamiento como avatar en la tribu agua del sur y no conocía nada más al grado de que en lugar de decir que todo en la tribu agua del sur era como debería de ser todo el mundo ella decía ya estoy hasta la puta madre de la tribu agua del sur quiero conocer el mundo eso es lo que habría pasado con Roku tal vez lo hubieran vuelto un patriota ultranacionalista capitán nación del fuego y Estados Unidos Estados Unidos y lo que ustedes quieran pero en pasar tanto tiempo encerrado tarde o temprano le habría hecho decir estoy hasta la madre de la nación del fuego quiero conocer culos de otros lados vámonos de aquí el síndrome de la libertad y ya para cerrar con el video banda vamos con Ángel Jair que me pregunta ¿crees que Kiyoshi le contó en algún momento a Heiran sobre las cosas que enfrentaba a Kuruk así como le pensó que era lo mejor y así ella pudiera comprender porque hizo todas las cosas que hizo 2 ¿crees que Sajir cuando muera podría trascender al mundo espiritual así como lo hizo Airo? ¿cómo crees que serían las cosas si Cheijin fuera el señor del fuego en lugar de Soryu? y 4 y 5 dada la gran longevidad de los maestros con respecto a Sichi ¿cuánto tiempo crees que Zuko Katara y Toph podrían seguir viviendo? y la última ¿crees que veremos más casos de quimerización en humanos cuando los espíritus pasen a través de sus cuerpos? ok si bien me gusta tu planteamiento de que a lo mejor Kiyoshi le contó a alguien sobre Kuruk la verdad es que siento que no lo hizo porque a pesar de los pesares ya para tiempos de Aang y inclusive para tiempos de Roku Kuruk sigue teniendo esa mala reputación si bien ya saben lo que hizo sobre todo los avatares de ah pues él se enfrentó a los espíritus y la madre no es como que entiendan verdaderamente lo que significó ese sacrificio así que tal vez Kiyoshi les contó de ah no pues es que Kuruk tuvo que hacer esto esto y aquello pero no hizo gran mella o gran trabajo para que la gente lo reconociera como tal y apegándome muas a tu pregunta no veo una conversación orgánica en la que Kiyoshi hablara de Rangis con Rangis sobre eso o sea no es como que estuvieran cenando y ¿sabías que Kuruk era un wey bien chingón? o sea suena mal pero no veo por qué le tendría que importar una chingada a Rangis ese pedo con tu segunda pregunta obviamente claro que Sahir podría podrá y probablemente lo hará de eso eso de trascender se está apagando mi luz no sé por qué oya con sombras culeras como cuando empezó el canal chingue su madre sí obviamente Sahir va a trascender al mundo espiritual de hecho probablemente sea una forma muy inteligente en la que podamos volver a ver a dicho personaje en la siguiente serie del avatar tierra como un ente que habite en el mundo espiritual inclusive se podría convertir en un consejero para el nuevo avatar porque recordemos Sahir si bien hacía cosas malvadas y extremadamente radicales y extremistas como tal el vato no era malo él simplemente tenía un ideal una misión y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrla así que no duden que tarde o temprano podamos volver a ver a Sahir la verdad es que creo que la dictadura y el expansionismo y todo lo lo negativo de la nación del fuego de la guerra de los 100 años habría empezado desde tiempos de con Cheijin a cargo porque Cheijin era una persona más hambrienta de poder más sedienta y ambiciosa de lo que era Soju entonces de este Cheijin haberse quedado en el trono habría acelerado todo el proceso de la nación del fuego su extremado patriotismo y todas estas madres por siglos pues con tu cuarta pregunta considerando que los maestros y las personas en general en avatar viven un chingo de tiempo y la media de vida son 100 años yo digo que los tres Tsukotov y Katara van a estar rondando entre los 100 120 y por allí además hay que recordar que Katara no se puede morir hasta que tenga a su tercer bisnieto en brazos palabras de la tía con tu última pregunta es muy probable que veamos más personas siendo mutadas por los espíritus sobre todo ahora que los portales están abiertos así que inclusive esa podría ser una cosa a la que el nuevo avatar se tenga que enfrentar en su respectiva nueva serie y listo gente de las cuatro naciones eso sería todo en este lunes de responder a los suscriptores unidos como ven aquí está apareciendo la lista ahora sí ya actualizada de los suscriptores unidos a los que les damos absolutamente las gracias por el apoyo que le brindan a esta bonita comunidad a este bonito canal que esperemos siga y siga creciendo los 60 mil banda definitivamente han sido la cantidad de suscriptores más complicada y más atorada en la historia de este canal porque ya llevamos creo cuatro meses en los 60 mil suscriptores apenas alcanzamos los 60 mil 500 entonces porque ni siquiera para llegar a los mil o a los 10 mil nos tardamos tanto o sea fue un lapso de un año el poder empezar a monetizar el canal y reunir los requisitos y la madre pero vaya el crecimiento era exponencial y ahorita si ya llevamos atorados bastantito tiempo en los 60 mil y pues ni modo así a veces pasa esperemos salir de este de esta pendiente prontamente ya después de los 60 mil serán los 70 mil y luego los 80 y luego finalmente los queridos y ansiados 100 mil suscriptores por mientras pues gracias a los suscriptores unidos y gracias a todos ustedes que le dan vida a jugo de cactus sin nada más que agregar gente yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós